Música 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 Bueno, acá miren que sacamos la foto No, 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 para allá Bueno, ahí estamos Bueno Un poco bien o no ¡Vámonos aquí bien por nomás! ¡Vámonos aquí bien por nomás! Bueno, miren acá sacamos la foto Miren acá ¡Vámonos aquí bien por nomás! ¡Vámonos aquí bien por nomás! ¡Vámonos aquí bien! Bueno, ahí nomás sacamos la foto, miren acá ¡Vámonos aquí bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 Bueno, miren acá. Bueno, ahí sacamos la foto, miren acá. Bueno, miren acá. Bueno, miren acá. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza. ¡Vamos, que lo quiten! ¡Qué locura vieja, mamá! ¡Vamos, lo quiten! ¡Qué locura vieja, mamá! ¡Vamos, Rabe! Cabeza, cabeza. ¡Chico! ¡Chico! ¡Mene! ¡Fau! ¡Meno! ¡Cára! ¡Me lo vienes! ¡Fuera! 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 ¡Cára! ¡Fuera! 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 Bueno ahí está como la foto miren aquí ¡Vamos, pimienta vieja! ¡Vamos, pimienta vieja! ¡Vamos, pimienta vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pimienta vieja! ¡Vamos, pimienta vieja! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Ahí, sácame la foto! ¡Vamos! ¡Vamos, gordos! ¡Mierdi! ¡No hay llenados acá, ya comien! ¡Vamos, pásame! ¡Lárganos, pásame! ¡Ahora nos vamos! ¡Allá me cago a la bota! ¡No te crucen el asunto de la foto! ¡Ahora nos vamos! ¡Allá, puta, viejo! ¡Justa! ¡Justa, viejo, la mano! ¡Justa, viejo, la mano! ¡Justa, viejo! ¡ продолж** ¡Selita, viejo, la mano! ¡Está, viejo, la mano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!